María, ¿cómo fue tu experiencia? Me siento muy contenta, me relajé un montón, me sentí un poquito estresada, pero ya se fue el estrés. ¿Qué más puedo pedir? Escuchen ustedes y vean. Buenos días, acabamos de terminar de entrenar y estoy súper molida. Después de la buceada de ayer y el entrenamiento de hoy, no sé cómo voy a caminar.